¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla Su, poderosísimo Tío Gelión Y bueno hermanos, vamos a ver qué tal se pone el día de hoy Aquí en los GBG, estamos vía Discord aquí con el buen Raptor Slidy no nos puede acompañar otra vez en Discord, pero no hay bronca Vamos a ver qué tal se pone, el día de hoy no voy a poner canciones Ya que todavía estoy tratando de arreglar mi computadora Entonces estamos checando ese detalle El día de hoy vamos a iniciar con Shadow of Sea Shadow of Sea, ¿tú qué opinas? Raptor, ¿qué opinas mi hermano? ¿Cómo los ves? Mira, la primera arquera tiene más 15 el arco ¿Cuál de las dos? Va a alcanzar por el que salía la primera de acá ¿La de pelo rubio? Sí parece, sí parece Así que hay que tener ojo Ganemos o perdamos, vamos a darle, vamos a ver qué tal se pone ahorita Recuerda no irte tan directo hacia ellas Ok, ok, ok Vamos a checar Si hay un buen, siento un poquito de lag Pero a ver Bueno mínimo agarré acá dos en medio No alcanzé a disparar la última Porque me está chinga y chinga la La este Oye, esa El kimono está arrancando Oh mierda No, si están pegando algo sabrosito No que digamos que bruto Pero si están pegando sabroso Ah, chinga la madre Es que me estorba Me estorba una loli al disparar Y si no te apuras No sé si te pasa que luego Este, te descuentan la kill Ahí está Bien, bien Vamos a Échate a correr No, no te quedes en medio bro Ahora me arranco Aguas, aguas, aguas Sí, bien Ahí está Bien, bien, bien Vamos bien Vamos ganando Vamos ganando Y estamos casi llenos de vida Casi Bueno, acepto yo que llevo la mitad Puta madre Ah, no me dejan disparar No, es que no dejan disparar Una vez que pone la Esta, la La maga Esa cosa en medio Ya valió Empieza a bajar Bien castroso Muévete de medio bro No te vayan a pegar Olole, mierda Muérete, muérete Tiene la Esa de superalmo Entonces es muy Muy castroso Mira, abajo Hasta que muere Síguela Ya se me fue esa cosa Kankis, kankis Todavía tenemos chance Todavía chance Todavía chance Ya Ative ya La furia de ella A ver si la pillo Por debajo Ahí va, ahí va Oh, me paralizo La puta Kankis, kankis Último golpe Oh, hija de puta Sí, kankis, kankis, kankis Esa maga de mierda Me la va a Se la tengo que curar Es que está castrosa Sí Uno, que ha treinta segundos Mierda Sí, necesitamos hacer Dos kills rápidas Antes de que Slider se muera Sí Bueno, yo veo No, no Te moriste Slider No mames Hice doble kill Ya se fue Ya maté No, me va a matar Está muy cabrón No, Slider se murió En el momento menos oportuno No, viene ahí bro Pero no No tenía que morir Slider Ay, que la voz tan cerca Sí, no importa No importa Ahora sí Esto va a ganar No tenía niña No, se murió Creo que ganábamos ¿Cierto? ¿O no? Este, si no se moría Sí ganábamos Porque nada más Íbamos a correr Mierda Yo por tratar de Bajar rápida esa No me cubrí Pero pues vale gorro ya Sí No, todo bueno Sí, todo bueno No importa A ver con quién Nos acomodamos Más más falta No sé quién ¿Tú ya estás en la sala? Sí Sí Ok, entonces falta Slider porque no acepta No puedo iniciar la partida Hola, ahora Ahí está A ver, a ver con quién nos toca ahora A ver Chale Estas vienen muy cargadas Bueno, conozco nada más a Arkady A los otras dos no Pero sé que Arkady sí pegó Son los de chopper De ellos Las dos lónimas ¿Mandé? Sí Las dos lónimas Quince el arma Puta, no, pues ya fue La madre Sí, pues hay que cuidarse Porque esas viejas Luego, luego Te tiran Trata de no irte en medio Recuerda No hagas lo que está haciendo Slider Aguas, aguas, aguas Que no te vaya a jalar esa vieja No, no Si no me jalo Quítalas de ahí No, tiene el mejor ping Sí, porque estaba con Slider en medio Y no, eh No, no, no No podemos hacer realmente nada Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Puta, hasta me quitaron el ataque Quién sabe cómo No, están súper cargadas Luego, luego se ve No hemos ni hecho una sola kill Ni una sola Ya van a la mitad Muérete, perra No, tiene los cinco segundos No, hay una vieja que se va a morir Que se llama Ugla Rose Se va a morir Ya nada más dale un toque Ándale, con el S Sí, me ando buscando Ahí está Muérete, muérete, muérete Pero ahora sí, bien encargadas O sea No mames Slider estaba en medio Y aún así le quitaron la definitiva O sea, tienen un ping Súper sabrosísimo ellas Es la maga La que te digo que es Esta pendeja No bro Es que pegan muy duro ellas De por sí Y luego me las topo en PvP Tiene y no les puedo hacer nada Sí, que pegan duro Puta madre Es que me estorban O sea No No, no se puede hacer mucho Realmente contra ellas Hay mucha diferencia Yo creo que con unos Tres millones Más o menos No sé exactamente Porque no las he visto Realmente bien su Su este Su poder Pero sí Sí es bastantito Ya Diablos, diablos No importa, no importa Creo que no nos voy a enlazar Con uno de los que ya nos enfrentamos Me doy por bien servido O la misma Puta madre No, es que está cabrón Sí, la misma Ya No, así está Así está muy, muy, muy cabrón La neta No es algo que les podamos hacer Realmente muchas cosas Cuidado Ya sabemos como digas Sí No caer en sus Mamadas Van a matar Sí, es que O sea Con Aunque yo trate de pegar antes Ellas Disparan antes Por su pin Entonces no hay mucho Que se pueda hacer realmente Contra ellas O sea Acabo de disparar Y ya me metieron Con counter No, mami No, ya me van a tumbar Hasta cuando ataca Normales ¿Me matan? Sí Sí, está muy poderosa No, no Es que no nos han colocado Con los de nuestro nivel Ese es el pedo Mólete, muélete, muélete, muélete Muélete, muélete Muélete, muélete La de media se va a morir Pero... Está aquí muélete, está aquí muélete No, pero no puede ser La de media se iba a morir Pero sigue con los 5 segundos Márate Trata de recuperarte No, trata de recuperarte Ah, pero justo Ya me mataron Y me dio un Putazo Lo tenía muerto Y ahí se metió el otro Ah, pibes Es que no Te paralizan unas Tratas de quitarte con unas Pero llegan Y ya valió verga Buen fin Ya estamos viendo una Ahí va, ahí va Yo apenas estoy renaciendo Mátela, mate No, pero eso no le queda nada ¿A quién? A la maga No le queda nada A la maga 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 Es que el problema del Ares Es que no te deja ver Sí, pues Eso es lo que pasa Ahí la maté O no Ah, yo Sí Puta, la maga Sí, la DEA No te deja ver nada No Trata de disparar Y aún así Aún así me tumbaron No, joda No, bro No se puede 4 aquí no es malo Me llevo 4 Sí, te fue bien Te fue bien Esa vez sí Fueron buenas kills Voy a esperar tantito No nos vayan a volver a enlazar Porque luego hacen esa Sí, esperemos un rato Que nos pueden salir las mismas Sí, exactamente Entonces Eso no nos conviene Porque es mucha diferencia Sí Espera Espera tantito Porque si Esa mamada Sí está muy castrosa O sea No se le puede hacer nada Espera Voy a cambiarme De traje Mientras esperamos Lo hago Rápido Sí Sí, de hecho ¿Cuál te vas a poner tú? El elegante De hecho Yo iba a pensar en ese Póntale igual Sí Para que se vea más 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 Ando buscando las partes Póntale igual Ahí está Puta No encuentro Eso no Eso tampoco Listo Espera Me falta una cosa Una cosa No encuentro Aquí está Ya Y Ya con esta Creo que No Espera ¿Listo? Ya Ahora sí Ahora voy Yo te invité Vamos Ay nos tocan los mismos ¿No? Ya acabaron la pelea ¿No? Ok Contra esta Si les ganamos Conozco a Rosita Y si les hemos ganado Este Chacorta Y Leo Si hemos podido Si No están más 15 La Por lo menos No Pero igual Le hay que confiarse De hecho Si No hay que confiarse Pero si les podemos Ganar a ellos Esto si estoy seguro Que si ya les hemos ganado No fue una putiza De putizas Pero si Si les hemos ganado Ya No te vayas directamente Con ellos Recuerda Nunca hagas eso No 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 hagas eso No hagas eso Porque puedes darle La primer kill Y ahí es cuando Nos pasas a tronar Todos Si Están a punto De matar Me voy a A ver si encuentro bien Corre Corre No te vayan a No nos vayan a dar La primera kill Porque esos son 90 120 puntos Ten cuidado con eso Si Oh Me están siguiendo Me acorralaron Oh puta Tranquil Si hasta tengo a 2 Quédate Ay no Puto Era doble kill Pero el otro Wey no se cayó Ahí tenía Ahí agarró a los dos Exactamente bien No importa Esto Estoy seguro Que no nos van a matar Ahí te mueres Abajo está que muere Qué pindijada Bien Te moriste Puta Caí a la definitiva Y ves que si agarra La definitiva Y agarras otra orbe Te la quita Está muriendo Si Te digo que no son Tanto problema Pero no hay que confiarse No lo hagas Atrás tuyo Atrás tuyo Yo estoy intentando Alcanzarla Yo estoy hasta arriba Bien Toma puta Está corriendo a la madre Se está muriendo No No alcanzo a ver Apenas estoy agarrando La definitiva Apúntame Casi me paralizo Ay Bien Bien Ya Ya Tranquís Tranquís Necesito vida Váyanse Todavía no Todavía no Una 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 Recuerda Subir Una 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 Ya Vete Vete Viendo Para allá Ya Bien Necesitamos Vamos a quitarlos De la definitiva No Se escapó Aguas Aguas Quítense Quítense De las esas Porque está El bersig Acuérdate Que hay un bersig Y si está Jalando El wey O sea Esta si la ganamos Estoy casi seguro Pero no te confies Si No La ganamos No está difícil Pero Quiero Llegarme A esta Loli De mierda Que me cayó Más Muerte Ah Puta De definitiva Ah Si Aquí está Aquí está Aquí está Mientras esté Rápido Si reacciono El problema Es que si Tiene el mejor PIN Ya fue El bersig Está muriendo Eso le queda Poco No lo veo Está rancando Por debajo Madre de mierda Güey Te vengo Le queda Poco No le queda Nada ¿Al bersig? Si Me lo tengo Que cargar Ah Me cargó Bien Ahí está Una Una aquí Más Una aquí No 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 Todo Bueno Te digo Que Ellos Ya los Hemos Enfrentado Y sé Que no Están Difíciles Pero Mejor Nunca Nunca Te vayas Directamente Con ellos Nunca Nunca Hagas Eso A menos Que seas El más Fuerte Porque Si no Luego Luego Te matan Ahorita Trata De ¿Cómo Se dice? Con el Ares Romper Todas ¿Cómo Se dice? Lo de Las Maderas Pero Hazlo Con Cuidado Nada más Fíjate Por dónde Están Porque Nosotros Tenemos Como bersig Tenemos Que romper Rápido Ahora Vamos Contra High Legend Estos Vienen Super Cargados Y Más La Loli Estoy Casi Seguro Casi Bueno Esa La Que Conozco Los Otros Dos No Si El Brother J También Se ve Cargado El Güey Creo Que Si Nos Hemos Enfrentado Bueno A El Si Pero Los Dos No No Lo Reconozco Y Si Se ven Medio Medio Chokis No Te ves Con Ellos Directamente Este Vercel Se ve Que Pegaduro Si Ten Cuidado Si La Verdad Es Que Si Se ve Y Ahora Güey No No Mames Entonces A mi Me va Esbaratar Güey No Mames Y Le Ganó La Definitiva Puta Madre Todavía Son Rápidos Pa Cagarla Cuidado 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 Que no te vaya A tronar Que no te vaya A tronar Güey Muérete 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 Hijo De Que estoy Acá Muérete 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 Tienes Cinco Segundos Si Porque No muere Nunca Ya 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 Pero En medio En medio En medio Hay que quitar El Hay que quitar Dos Tres Vamos Dos Tres Todavía Podemos Enderezarnos Pero Si Ten Cuidado Puta Me Ganó La Vida Este Ten Cuidado Trata De Correrle Al Versailles No No Te Enfrentar Directamente Con Él Si No Es Rinault Bien Si Me Están Siguiendo No 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 Me Puedo Acercar Estoy En Medio Pero Siento Que Me Baja A Esos Güeyes Rápido Rápido Lánzal Slider Corre 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 No 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 Te Haga Enfrente No Te Haga Enfrente Sé Más Listo Aguántala 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 Podemos Enderzar Bien 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 Tiene 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 Las Cinco Segundos El Güey En Medio En Medio Cuidado Cuidado Antes De Que Nos Gane El Puto Caballero Eso Eso Corre 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 Tienes poca vida Tienes poca vida Te van a matar Te van a matar Vamos bien Vamos bien Todavía podemos enderezarla Todavía podemos No hay vida Todavía No hay vida Todo Pau Puta Matese que Que Un enemigo Te van a matar Quince Loli Ya no Encontró Puta Madre Oh No Vamos Vamos Oh No Puto Versys De Caca Ahí está Corre Corre Slider Corre 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 Todavía Aguantan Todavía Aguantan Ustedes Todavía Aguantan Bien Bien Slider Bien Corre 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 Bro Ese Si te matan no hay tanto problema Pero si necesitamos que sea Ahí está Mierda no puedo La pinche Loli me estorba Mierda corre 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 5 segundos 4, 3, 2, 1 Bien 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 campeón Ahorita iba a ser doble kill Pero la puta Loli me alcanzó a darle la vuelta Y no pude darle la vuelta O sea ves que tienes que darte la vuelta Para rodear más bien al personaje Para lanzarlo No me dio chance la Loli Por eso me tumbó Y fue de perra desgraciada Ya tenía a los dos así listos para morir Con eso salvaba la partida Aunque nos mataran a los tres Pero bueno aún así si se pudo Estuvo buena porque esos casi nunca les ganamos Casi No jodas de nuevo No ya vayó Van a venir imputados No 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 esta vez si nos van a ganar Estoy casi seguro Ya sabemos que el verso Se va por debajo Y la Loli se va por los pasillos Si pero trata de Y el verso va en medio Trata de que no te vayan a dar No te vayan a hacer la primera kill recuerda Si Ten cuidado porque estos güeyes son rápidos No yo voy a ser más cuidadoso Si recuerda que en medio del versick tiene mejor este ping Bien Slider Bien Slider Agarro Slider Bien mira ahí Por algo Por algo está corriendo el Slider Puto Aunque lo Aunque lo jalé al güey Me logró Echar el Ares Y si me mató Ya se va a morir el versick Eso estoy seguro ¿Está abajo? No Está a la Izquierda arriba Ah Loli de mierda está llena Si Ella si Bien Slider Bien Va a ser la primera kill En medio En medio bro En medio Agárrala 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 Bien Bien ahí Dispárala con sabiduría No bro Con sabiduría Se me contó No importa Puta No sé ni por qué Me meten en counter Si no estoy Ay Va a ser de mierda Me está siguiendo Si bro Ya te vio Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vete al medio Vete al medio Vete al medio Ahorita lo alcanzó Puta Que rápido Me alcanzó ¿Eh? La definitiva Coge la coge La coge No alcance La agarré Slider Yo estoy que muero Tiene los 5 segundos Tiene los 5 segundos El pendejo este Si Se va a morir Se va a morir El warrior Pero todavía no le alcanzó ¿Está abajo? No ya Ya la maté Ya la maté Ya la maté Ay Puto Versix Si está pegándome fuerte Es un putazo Ese Si De hecho Si Tómalo Mierda Agárrala Mátala 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 No se me arrancó Corre 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 Ya la Loli Ya se va a morir La Loli Ya se va a morir Pero trata de Que no te peguen Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Y ahora los 3 de morir Si Traten de no juntarse Corren 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 Traten de no juntarse Nunca se junten Eso Bien Bien Vamos Bien Vamos Bien Pensé que nos iban a putear Pero no La Lola Los 3 abajo Si Voy Necesito la definitiva Voy abajo Voy abajo Voy abajo Necesito agarrar A uno Y con eso Le aviento la definitiva Nada más necesito a uno Bien A correr A correr A correr Échate A correr No pierdas tiempo No pierdas tiempo A correr ¿Cuánto queda el tiempo? 7 segundos 6 5 Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos A huevo A huevo A huevo Bien Bien Dos putizas seguidas Bien Bueno no fueron putizas Fueron buenas kills Esta si estuvo Super Super reñida Esta si estuvo difícil Esta si Como dice Esta si estuvo Difícil Tienen que ha quedado Super picado Ahora Si Estuvieron buenas Estuvieron buenas Creo que ya nos bajaron De poder Esperemos un poco Porque no pueden ser Lo mismo No Esta vez yo creo Que si No mames Estas viejas Pegan muy duro Si pegan muy duro Si Están pegando muy duro La única que conozco Es a A la de Hexo Alabus Y pega duro Las otras dos No las conozco Pero si se que Pegan duro Todos los de Terrasen Aparte trae el casco PVP Si Recuerda no te vayas con ellos Aguanta No Puta Loli Esquerosa Ya me paralizaron Uno Dos Corre 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 Si En medio En medio En medio En medio Bien No 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 alcance Vierga No ¿Me atraparon? Me dejaron solo Si No había nadie En medio Toma Loli De mierda Le quité hasta a Loli Hasta que muere ¿Vale? Hasta que muere La Loli Está abajo Si Ya le pegó Pero no le alcanzo Ahí está 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 Corre 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 Porque ya recargaron En medio En medio En medio Necesito ayuda No 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 Vete 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 Ya Me ganó Puta Es que la asesina La asesina Tiene esa cosa Para alentar Entonces vale Gorro Todo ¿Eso lo están muriendo? ¿Por qué arranca? ¿Cuál? Sí Está muriendo Y ahora Ahora muérete Puta Muérete Muérete No No me queda Nada Ya Viste Mué Cuidado Hay que quitar A la asesina Del medio Porque esa Si está cargada De Ahí está Bien Ay déjame salir de ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No No las maté Ya morí Ya morí Ya Te lo alcanzo Te lo alcanzo Bien Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Recarga vida Recarga vida Recarga vida Creo que no hay Arriba no hay A la izquierda Tampoco Sí Ya Deja A un caralla Uy Te llamabas Otro Rino Uh No Le disparé Pero a mínimo No se las quedaron Bien Slider Mata No Slider Se te atontó Corren Ya les vamos a dar la vuelta Ya sí Corramos Mejor No Carajo Ayuda Aguanta Ahí sale Ahí sale la pinche Loli Cascando las bolas En medio En medio En medio En medio No se quien No ya valió En medio Corre Corre Vamos bien Vamos bien Sí vamos bien No se quien agarra la definitiva Ah Verga No Ni idea Ay no En serio Están bajando Sí Cuidado Cuidado No te vayas a morir No te vayas a morir Aguanta Aguanta como un campeón Sí se puede Nada más quedan 10 segundos Sí se puede Aunque Arriba Arriba Váyanse Arriba Quítense De ahí Corre 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 Si podemos Me paralizo Últimos dos segundos O tres Recuerda siempre cubrirte Los últimos tres Listo Bien Había lanzado Definitiva Alcanzó el tiempo Bueno No fue bien De hecho Sí Sí nos fue Realmente bien Vamos bien Vamos bien Hay que seguir Con esta suerte Han estado difícil No no Estaba fácil Los dos estuvieron No la anterior Si estuvo más castrosa Esa si ya estuvo Como muy tensa Sí Puta madre Vamos contra Que El Berserk Se ve chido ¿Es Berserk O es este O es este El casco El casco ¿Cuál es? ¿El del Berserk ¿El del PBE? Sí El 10 El PBE 10 El nuevo Sí Ese quiero sacar yo Sí se ve chido Sí Tengo la pincha armadura Aguas 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 Pegan duro Vierga Aguas 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 Cubran Tecón Bien Bien Vamos bien Vamos bien Vamos Vamos Es la idea Dispara Es que los Tienes Ah bien Es la idea Bien 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 Se rifó Se rifó Llevamos Casi Cuatro kills De diferencia Casi Bien Uy 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 Ven acá Ven acá La bruja ya va a morir Está en medio Está atrás de ti creo La bruja Sí Mátala Ya es un golpe Es un golpe Nada más Me tiró la mano Pero Ah pero como no te mueres ¿Ca es la de los 5 segundos? Sí Te aparecen Porque no se murió Le pegué Bien Ya me recuperé Ya sigue Más arriba Bien Necesitan Dos kills Para darnos la vuelta Ten cuidado Sí se puede Sí se puede Uy Gracias Si se puede Sí se puede Muerte 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 Ya te di Segunda Espera Te dije Que me le iba a cobrar Jajaja Y salió Salió esa madre Después de que dispare Contra el muerte Muere bien 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 A correr A correr A correr No Todavía no Pensé que ya faltaba poco Pero no El Bursick Sigue con vida Aguas Sí No puede No puede No puede No puede No puede Sin hay que confiarse Todavía No puede No pueden Ganar No hay que En 30 segundos Sí 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 Pero Ah Puto Versace Corre 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 Recarga tus skills Recarga las skills No Andas Te voy a recargar Por acá Te voy a dar Recarga tus skills Bien Bien Ahí Ya tenemos dos De diferencia Bien Bien Pero recarga tus skills Porque nos pueden dar Bien 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 Está muriendo Ya Sin miedo Ahí está Jajaja Jajaja Ya aunque nos maten Jajaja Bien 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 Bueno Ahí me cubrí Ya está Bien 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 Buenas partidas Buenas partidas Buenas 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 partidas Hoy Estuvo Me puso Llegar a sudar Jajaja ¿Eh? Sí Casi nunca les ganamos A estos Tampoco ¿Eh? Sí Estaban difícil Estaban Cargados Estaban cargados ¿Cuántas derrotas Llevamos? ¿Tres? Sí Más o menos Llevamos A victoria Que derrotas Puta A ver si no nos ponen Otra vez Los nuevos Aquí nos tocará Platín Puta Madre No El Alucard Pega muy duro Ya nos Ya nos enfrentamos Otra vez Contra él Sí 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 Lo ponemos Pues nada más Es como ahorita Nada más Tener mucho cuidado Nada más Sí Hemos tenido varias Que por ejemplo Sentimos que vamos Verder y la carajo Sí Nada más que Estas ya nos Enfrentamos Nosotros O sea Ya nos ha tocado Contra ellos Y Alucard Sé que pega duro Los Echo también Pero la La Loli No dudo Que también Ya Hay que tener cuidado Sí Nada más Agua No te vayas Contra ellos Recuerda Nada más Ese pequeño Detalle Oh mira Me están siguiendo Aquí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay quiero este arranco Oh si alcanza a arrancar Toma Pinche Loli ¿Quién echó la definitiva? ¿Tú viste? No No alcanza A ver Yo estoy Abajo Sí Tú tranqui No nos han hecho La primera kill Bien Vamos bien Vamos bien Ay voy a hacer de mierda Me agarré con el gancho Y a Loli Aguas Aguas Corre 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 Que no nos hagan La primera kill Cuatro segundos Para la definitiva Tres Dos Uno Definitiva Buen este puto Bien 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 Corre Corre Bien Pega y Corre Pega y Corre Aunque se vea Bien Gay Y eso No bro Es que si Dan la vuelta Muy rápido La verdad Ellos si Si pegan Muy duro De hecho Este clan Casi nunca Les ganamos Es difícil Si les hemos ganado Pero es difícil Bien Ya me llené Completo Bien Uy Ay Mierda La tiré antes Bien Mínimo hice mi kill Antes de morir Bien Bien Mínimo Muérete 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 Cuidado Vamos bien Vamos bien Hay que ser Todavía Este Cuidadosos Necesito vida Urgente Estoy a un golpe Nada más voy a morir Cuidado No te pegues No te pegues No Ya valí Este Cinco segundos Para la infinitiva Ah pero Loli De mierda Como tiene tanta suerte No se donde anda arrancando La Loli Pero hasta que muere No le queda nada La infinitiva Ya 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 Que estoy pegando Ah su madre No No se murieron Pero Corran Corran Que no te voy a alcanzar El basic Porque pega muy duro Pega muy duro El wey Con una me bajo Casi todo Me la debe Está que muere Si Corre Corre Nos va a matar La puta Loli Mierda El medio Ya está definitiva No se quien está Quien está en el medio Puta se la ganaron Se la ganaron Se la ganaron Bien Si Y ahora Tratar de Tener cuidado Que a poco Vamos bien Vamos bien Ah yo muy lleno Pensé que me quedaba No Me van a jalar Corran En el medio Hay que matarse A ver si hay uno Que ya se está muriendo Está un golpe No Vayan con la Con la mierda Ahí está Ahí está Ahí está A correr A correr A correr A correr A correr Ya la saqué Ya la saqué Bien Tu Difícil también Viste Mané Fue difícil también Pero bueno No fue bien Si Bien Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Cuántas lo quedan? No se Pero Mejor ni las cuentas Pero cuando sea Ya le No hay que echar la sal A ver Vamos Sigamos Creo que Nada más queda esta Creo que ya Nada más queda Entre esta Y la otra Entre una Y dos Quedan nada más Pero siento que ahorita Si Estos no sé Quien sean No 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 Ninguno Ninguno Pero mejor Ni te loques Porque ya ves Son 17 Los tres Pero los tres Son castrosos Entonces Bueno Tienen dos Stun Tienen a esta La loli Y tienen a la bruja Entonces Este El otro Que es Warrior Si verdad Si es guerrero Si Si un guerrero Ok ok Aún así Vamos a tratar De defendernos No hay que No hay que Confiarnos No ¿Qué tal quitan? ¿Quitan mucho? Este No No de hecho No Pero aún así No te confíes No te confíes No te confíes Casi me matan A mi Ten cuidado Ah puto Tiene el mejor pin Tiene el mejor pin Si Si El guerrero Tiene el mejor pin Cuidado 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 Oh pero me paralizo Justo la otra Cuando le estaba dando ¿Quién? Ah Toma Déjame comerme la vida Uy me la gano El maricón Uy me va a matar ¿Quién? Se va a morir Uno abajo Pero no le alcanzo Yo también voy a morir Los días al aire Puta madre No 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 te confíes bro Si se ve que si pueden dar la vuelta rápido No 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 te confíes No te confíes Yo no soy Yo no soy Yo soy el negro Puta madre Es que esta que muere Muerte 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 Ah puta madre Cuidado que no están alcanzando En medio No mata Maté a uno Maté a otro No El guerrero tiene mucho Tiene mejor ping Tenemos que quitarlo Antes de que suba Antes de que suba Por la definitiva Hay que quitarlo Porque Nos va a dar la vuelta Tiene mejor ping Que yo y este Slider Si Puta bastarda Oh no Loli de mierda Sale Loli de mierda Ah Me corraló Uh Alcancé a arrancar Un poco Creo que era bruja Me están siguiendo Me están siguiendo Porque saben que voy a morir Igual yo Ya voy a morir Oh se cogió la puta vida Bien 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 Y no puedo Vamos bien Vamos bien Estamos como a 3 Más o menos Puta ya vale Verga A 2 De que nos den la vuelta Tu voy a ese próximo A morir Ten cuidado No me puede alcanzar Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Si yo no sé Voy tranquilo Ahora voy a tirar Las furias de Ares Para correr más rápido Bien Cogí vida Hay uno que esté muriendo Para arrebatarlo No Pero ten cuidado En medio Porque te digo Que está mejor Bueno Tiene mejor ping El guerrero Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien De hecho No ya lo matamos Ya Oh chiquita Ya valiste Verga Bien Se sentenció Solita Ya Aunque Aunque nos muramos Los dos Que quedamos No nos No dan la vuelta Tendrían que haber Hecho otra kill Todavía Y matarnos a todos De golpe Bien 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 Todavía Para rematar Ahí Subieron Muy buenas Hoy Fueron buenas Peleas Ya Listo ¿Se acabaron? Si Ya ahora si Hay que quedarse Con esa suerte No hay que ser Avaros Salve mi hermano Cuídate Cuídate hermano Que te bien Chao Chao Chao